Universo de canción Explosiones de color Es la tierra, se llama hoy Y me fundo en amor Y las luces de la ciudad Me cumple a sin piedad Voy al bosque, quiero entrar Convertirme en animal El animal que ve la luz Que sabe hablar También callar El animal sabe volar Puedes sentir multiplicada Universo de canción Demostrando su esplendor De esta magia Nací yo Algo lunar Algo luna Algo sol Y las luces de la ciudad Me golpea Me golpea Sin piedad Voy al bosque Quiero entrar Convertirme en animal En animal En animal Que ve la luz Que sabe hablar También callar En animal En animal Que ve la luz Que ve la luz Que ve la luz Que ve la luz También callar En animal En animal Que sabe hablar Puedes sentir multiplicada Cuatro Gracias por ver el video